Música Música He titulado esta conferencia La pala desentierra la verdad Aquí vemos la portada de una revista Time que pone la pregunta ¿Es la Biblia algo real o es una ficción? Luego dice Los arqueólogos de la Tierra Santa ponen nueva luz sobre los relatos de las Escrituras y sobre lo que pasó o que no pasó La Biblia está bajo un tremendo ataque por parte de lo que solemos llamar la alta crítica Estas son personas que creen que pueden tomar la Biblia y decir que ciertas partes de ellas son simplemente alegorías y desechar con impunidad muchas otras partes Por lo tanto, es la Biblia un libro válido para nuestros tiempos o es solamente un libro de mitos Si es así, entonces se puede comparar con en el mejor de los casos con cualquier otra buena literatura, como decimos Muchas personas tienen una Biblia Habitualmente la Biblia está en una estantería siendo el libro más vendido del mundo y tristemente como el más no leído libro del mundo también Muchos lo usan como tope para la puerta Otros creen que solamente algunas partes de la Biblia son aplicables Alguna vez quisiera darles unas grandes tijeras y decirles, ¿por qué lleváis las Biblias tan pesadas? Cortadlas y llevad solamente las partes que os gustan Y bueno, arrojad el resto ¿Es eso cierto o no lo es? ¿O tiene la Biblia algo para todos nosotros? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el Dios de la Biblia, por ejemplo? ¿Qué es la Biblia? Voltaire, que fue el filósofo de la Revolución Francesa dijo, estoy cansado de escuchar la gente repitiendo que doce hombres establecieron la religión cristiana Yo voy a demostrar que un solo hombre basta para derrocarla Bueno, ¿consiguió él hacer lo que dijo? En el lugar exacto donde él pronunció estas palabras o existe uno de los almacenes más grandes de Biblias en el mundo Como una ironía, Voltaire es ahora polvo pero la Biblia sigue existente Segunda Pedro 1.19 dice Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien de prestar atención como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones Así que tenemos la palabra segura de la profecía y haríamos bien prestar atención a lo que dice Es muy importante que comprendamos lo que la Biblia intenta decirnos Hoy existen tantos vientos de doctrinas en el mundo sobre lo que supuestamente dice la Biblia pero en realidad tampoco son los que observan el texto palabra con palabra y en realidad tampoco son los que lean lo que dice la Biblia He aquí las cosas pasadas se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan os los hago saber Isaías 42.9 Mucha gente dice con soberbia que Dios no sabe nada con antelación que las cosas simplemente ocurren por casualidad Bueno, si leemos esta afirmación así como está escrita en la Biblia nos dice que Dios en realidad nos relata las cosas antes de suceder en este planeta Él no nos deja sin conocimiento Él nos advierte antes de ocurrir Una cosa interesante que Él también nos dice es Mira las cosas pasadas se han cumplido En otras palabras, si no crees que puedo predecir el futuro Dice Dios, dice Dios, entonces investiga el pasado Porque antes de suceder en el pasado Yo lo dejé escrito en la Biblia Y tú puedes verificar el pasado Para comprender si puedes confiar mi palabra sobre el futuro ¿No es eso lo que dice? Yo así creo Así que esta noche eso quiero hacer Ir al pasado Y comprobar si Dios dice la verdad Para ver si puedo confiar en su palabra Isaías 46.9.10 dice Acordaos las cosas pasadas en la antiguedad Porque yo soy Dios y no hay otro Yo soy Dios y no hay otro como yo Que anuncio lo porvenir desde el principio Y desde la antiguedad Las cosas que aún no han ocurrido Que digo Mi consejo permanecerá Y haré todo mi placer Bastante provocativo, ¿no? Saben que no existe en todo el mundo Un libro que contenga Esta provocación Ninguna Ningún libro Ningún libro entre todos Puedes leer todos los libros escritos jamás ¿Por qué no? Porque nadie puede conocer el futuro Y nadie puede decir Ve y verifica si es así Mira y ve si he dicho la verdad Dios reta al mundo a hacer una comparación Isaías 46.9.10 Presenta un desafío Que ninguna religión o libro en el mundo Puede igualar O atreverse a copiar o imitar Juan 5.39 dice Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Pero ellas son las que dan testimonio de mí Cuando Jesús dijo estas palabras Solamente existía el Antiguo Testamento En otras palabras Él nos dice que el Antiguo Testamento Da testimonio de Cristo No es extraño que hoy día la gente dice Que ya no necesitamos el Antiguo Testamento Y que el Dios del Antiguo Testamento Es tan diferente del Dios que hemos conocido Y se nos enseña a amar en el Nuevo Testamento Así que ya no necesitamos más el Antiguo Testamento Pero la Biblia dice claramente Que la Biblia entera presenta a una persona Habla de una persona Habla de Jesús el Cristo Y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliesen Todas las cosas que están escritas En la ley de Moisés Esto es en los primeros cinco libros de la Biblia El Pentateuco Y en los profetas Eso es todos los libros de los profetas Y en los Salmos Aquí tenemos todo el Antiguo Testamento Con respecto a mí Por lo tanto, toda la Biblia El Antiguo Testamento Es un libro que habla de Cristo Jesús Y es un libro de salvación La Biblia hace afirmaciones como ningún otro libro La Biblia afirma también ser el libro de los orígenes Nos dice de dónde venimos Nos dice que tenemos un principio noble Que hemos sido formados según la imagen de Dios Nos dice que hay una batalla entre el bien y el mal La Biblia nos dice que hubo una guerra Que causó la mayor calamidad Que empezó en el cielo Y se desarrolló y se enardeció justo aquí En esta tierra Esto es lo que nos dice la Biblia La Biblia nos dice que el Dios del cielo intervino Una vez antes Destruyendo completamente la tierra mediante un diluvio No es interesante que 90% de la población del planeta no cree eso 90% de la población mundial rechaza aceptar lo que la Biblia dice en el libro de Génesis Por eso nos tomamos un poco de tiempo Y presentamos estas conferencias de creación y evolución Para mostrar que la Biblia de veras es lo que dice que es Y que la arrogancia del ser humano Ha reducido esos primeros cinco libros de la Biblia a nada Y se prepara a arrojarlos a la basura No juguéis con la palabra de Dios La Biblia es el libro de los orígenes Diciéndonos de dónde venimos Es un libro de salvación Es un libro que habla de una persona Y esa persona conforme a las escrituras Es Cristo Jesús Y hay otra cosa respecto a la Biblia Que es asombrosa Es un libro histórico Y aquí el campo de los críticos Tiene un tiempo de fiesta La alta crítica dice Oh, esto nunca ocurrió Oh, lo otro nunca sucedió Y eso y lo otro no fue así ni ahí Y ellos creen que tienen un mejor acercamiento a la historia que la Biblia Aunque ellos no vivieron en esas épocas Mientras que esta palabra estuvo ya presente Y a pesar de eso ¿Fueron ellos demostrados correctos a lo largo del tiempo? ¿O fueron demostrados equivocados? ¿Qué creen ustedes? Cada vez que la pala de la arqueología Desentierra algo en el mundo arqueológico La Biblia es confirmada, verás Y los así llamados sabios del mundo Son declarados equivocados Siempre Así que vamos a Egipto Y ver el lugar donde los críticos del mundo Más se divirtieron Y tomemos el mismo corazón de las escrituras En términos de arqueología Y tomemos los más difíciles textos bíblicos Sobre los cuales la arqueología proveyó Algunos asombrosos descubrimientos Pero los críticos Tienen una historia totalmente diferente Y vamos a compararlos Vamos a Egipto Esta es la pirámide escalonada de Saqqara Y aquí vemos otras ruinas antiguas Pirámide escalonada de Saqqara Tumba del faraón Soser De la tercera dinastía Alrededor del año 2750 a.C. Si vamos a estudiar las fechas Estas son mucho más antiguas Pero tomaremos la fecha aceptada hoy en el mundo En la Biblia existe un relato sobre José Los críticos dicen que es una alegoría Es solo un cuento dicen ellos Se trata de un joven que llegó a Egipto Y luego debido a varias circunstancias Él fue elevado y fue el segundo en el gobierno de todo el Egipto Y su amo vio que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Leemos en el libro de Génesis Leemos que este joven se convirtió en el consejero del mismo faraón Los cixos semíticos gobernaron en Egipto Entre 1780 y 1545 a.C. Y es bastante posible que el joven Habrá podido alcanzar esa posición Pero ¿existe algo que pueda confirmar Que el faraón consultó un joven hebreo? Génesis 41, 28, 30 Dios le está mostrando a faraón lo que está por hacer Siete años de mucha abundancia vienen sobre la tierra de Egipto Y siete años de hambre lo seguirán Eso es lo que dice la Biblia que sucedió en la historia Y luego vino la arqueología Y encontró una inscripción en la primera catarata del río Nilo Que reza He recogido grano Fui vigilante en tiempo de siembra Y cuando el hambre llegó Permaneciendo muchos años He repartido grano El Nilo no fluyó por un periodo de siete años La vegetación pereció Los graneros estaban construidos Todo lo que en ellos hubo fue consumido La arqueología y la Biblia Página 306 Así que esta inscripción nos dice Que algo así ocurrió en realidad en Egipto Luego existen unos interesantes dibujos y esculturas en las tumbas Esta es una tumba habitual Y si miramos en la parte izquierda Vemos una vaca muy flaca Con las costillas por fuera Y en la derecha vemos una vaca muy redonda y regordeta Los relatos sobre vacas flacas y vacas gordas Abundan en la arqueología de Egipto El más grande relato sin embargo Con respecto a Egipto Es el relato del éxodo Imaginen el relato Es una historia Sobre como Dios interviene En la vida de las naciones Hebrea y Egipcia Sobre como Dios toma Una toda nación de esclavos Y la libera En las mismas narices del faraón Los conduce hasta el mar rojo Se para las aguas Abriendo camino en el mar rojo Ellos pasan por medio del mar Hasta llegar a la otra orilla El faraón y todo su ejército Los persiguen enfureados Y son destruidos Siendo anegados en el mar rojo Y todo el Egipto está en ruina Después de haber sido castigado Con las diez plagas Bonita historia, ¿no? ¿Hay algún escrito en la historia de Egipto Que confirme esta historia? ¿No? Entonces, ¿qué creen ustedes Que dirían los críticos sobre tal relato? Seguramente es una alegoría Un cuento interesante Inventado por alguien Que quiso mostrar Qué poderoso era el Dios de los hebreos En comparación con otros dioses Eso es todo ¿O no es así? ¿Qué dicen realmente las evidencias? Bueno, vamos a echar un vistazo Saben, los egipcios son notoriamente conocidos Por registrar solamente sus victorias Los faraones que llevaron guerras Muchos de ellos, como Ramses, por ejemplo Que luchó contra los Ixos Y fue derrotado completamente Luego llegó a casa Y dibujó sus grandes victorias Que se demostraron por la arqueología Siendo una mentira Él fue prácticamente aniquilado No es eso asombroso Él recibió una tremenda paliza Bueno, siempre digo que los egipcios Fueron muy parecidos a los rusos Cuando los rusos tuvieron su programa espacial Y algo no salió bien en el espacio Y la nave espacial explotó Con astronautas, con todo Ellos dijeron que habían hecho un experimento Con un artefacto explosivo Pero luego se filtraron los rumores De que todo había sido en realidad Un desastre Así pues, fueron los egipcios Ellos nunca grababan sus fracasos en piedra Solamente sus victorias Y debemos comprender su mentalidad Después de todo, el faraón Era la encarnación del dios sol Eso era Era la reencarnación del dios sol Era infalible No podía fallar Todo lo que tocaba a él Se volvía oro Nada podría salir mal Así que, ¿cómo podían ellos registrar cosas que iban mal? Simplemente no podían hacer eso Pero esta tarde vamos a actuar como Sherlock Holmes Iremos Iremos en el pasado Y haremos el Sherlock Holmes Vamos a ver las pirámides Cerca de las pirámides Aquí tenemos el esfinge Cuando yo convierta a Egipto En desolación Y el país se ha despojado De cuánto contiene Ezequiel 32.15 La Biblia nos dice que en el pasado algo salió mal en el Egipto Y también que habrá algo mal en el futuro Aquí leemos un interesante artículo de la revista Time Una estatua confirma el relato de Moisés y de la idolatría de los israelitas La adoración del becerro de oro Que era parte del sistema de adoración egipcio El toro apis Hoy día nadie está criticando más estos hechos En el pasado eran muy criticados Oh, nunca existió esa adoración del becerro Qué tontería Saben que hoy la gente adora todavía el becerro Y que las vacas son sagradas Y que son adoradas como deidades Estos mismos días Podéis ir a India y lo van a ver No puedes tocar ninguna vaca Ellas están andando por la ciudad Y no les puede hacer nada El toro apis permanece hasta hoy El simbolismo egipcio es muy interesante Serpientes con alas Una reminiscencia de algo escrito en la Biblia También Los egipcios incluso tienen querubines protectores serpientes En los dos lados de sus altares Esto es muy interesante La Biblia nos dice que Lucifer era un querubín protector Y que quiso ser como el Altísimo Y aquí vemos serpientes usados como querubines protectores Con unos puntos rojos como cabezas Representando el sol La adoración del sol Isis y Osiris eran las deidades principales del Egipto Que tuvieron varias formas a través de las épocas Aquí vemos a Isis Que representa la forma femenina de la deidad Y Osiris la forma masculina de la deidad Isis y Osiris tenían un hijo cuyo nombre era Horus Horus era el salvador del mundo Todo eso es como una mini historia Sobre un salvador que viene de un Dios femenino masculino En el cristianismo en la Biblia También tenemos el relato sobre el Mesías Nacido de Dios Y de una mujer Pero se trata de una mujer terrenal normal y corriente Con la excepción que ella concibió siendo virgen E Isis también concibió siendo virgen La mitología que tenemos aquí en Egipto Se parece con algo que encontramos en la Biblia Excepto que la Biblia predice con precisión El tiempo exacto cuando aparecerá Mesías Con exactitud de cronómetro Wow, no existe otro libro que haga esto En la mitología egipcia cuando mueres Encuentras otra forma de Osiris Como Dios de la muerte llamado Anubis Que pesará tus hechos en una balanza Y si te encuentra falto No entrarás en el lugar bonito Sino que irás en un lugar muy muy feo Así que tenemos aquí una religión de las obras En la cual tus hechos son pesados en la balanza Para medir si son aceptables o no Y Anubis era adorado como siendo otra forma de Osiris En realidad era la adoración al Dios de la muerte Pero la Biblia dice Jesús dice Yo no soy el Dios de los muertos Yo soy Dios de los vivos Eso es algo muy interesante Y aquí vemos otra deidad Y las serpientes en los ambos lados Una representación de Hathor Que no es sino otra forma de representar al toro Como la diosa vaca Luego encontramos todo tipo de aves mitológicas Como esta por ejemplo Con cabeza de áquila Que es un símbolo de Horus Aquí junto a Anubis Que es Osiris Pero en realidad Horus es Osiris Porque Horus es la reencarnación de Osiris Después de su muerte Y tenemos todo un paquete de mitología Envuelto en esta historia Aquí vemos un gran templo de Isis Ella era la deidad femenina favorita de Egipto Las grandes pirámides Con función de tumbas Entre otras De los antiguos faraones Más tarde eran sepultados En cámaras mortuorias Cavadas en la roca Estas pirámides tienen una historia que contar Durante la ocupación francesa Un soldado tropezó con una piedra Conocida hoy como La piedra de Rosetta Que está escrita en tres idiomas Solamente de la revolución francesa Desde esa época tenemos nosotros La capacidad de comenzar a comprender esos idiomas Aquí vemos la piedra de Rosetta En el British Museum Y un hombre llamado Champollion Estudió más de 20 años Para descifrar los textos jeroglíficos Así que en realidad nosotros podemos leer Lo que ocurrió en el pasado Apenas de unos 100 años Esta es la verdad La ciencia de la arqueología solamente tiene unos 100 años de edad Pero los críticos gritan contra la Biblia Desde la época de la Edad Media Pero solamente en los últimos 100 años Bueno, en realidad nosotros vivimos tiempos muy privilegiados Solamente los últimos 100 años nos fueron revelados estas cosas Los egipcios crean que la vida continúa después de la muerte Y las momias eran un intento de preservar esa vida Los entierros se hacían con toda parafernalia Para que puedas continuar tu vida en la otra parte Cuando moría el faraón Muy a menudo todo su séquito era enterrado con él Para que haya quien lo atienda en la otra parte Os digo que era un trabajo peligroso ser empleado del faraón Porque el fin era un tanto desagradable, ¿no? Tenías que morir a la vez con el faraón Y así que tenemos esas magníficas historias grabadas en piedra Y aquí tenemos algunos de los grandes faraones Que siempre son representados como sobrehumanos Siempre inconquistables Donde sea que encontrarán estas columnas llamadas obeliscos Deben saber que son una representación de Bueno, a ver cómo explicar eso de manera elegante Representan el género masculino Cuando Osiris murió Isis reunió los trozos de su cuerpo Pero faltaba una parte Ella encontró esa parte después Y lo utilizó para poder reconstruir a Osiris Lo que iba a ser Horus Y esa es la parte que vemos nosotros representada como una columna Así que en realidad Donde sea que vemos este símbolo No es algo precisamente bonito e inocente para contemplar Es una forma de lo que se llama adoración fálica Porque ellos decían que el poder del varón Está en su capacidad de generar, de procrear Así que eso es lo que te evidencia como hombre Y te hace ser Dios En este sentido Ellos creían que son Dios Y unos eran un poco más Dios que otros Aquí vemos a Faraón en su carro Procurriendo bravamente sobre los campos de batalla Ellos tenían algunas cosas interesantes esos días Esos machos cabrios aquí representan al Dios Amon La adoración de macho cabrio a través de la historia Es una increíble parte del mundo ocultista ¿Saben que hoy en día la adoración del macho cabrio sigue viva y tranquila Y muy prominente en los Estados Unidos de América? ¿Sabían esto? Solo tienen que conocer algunas de las fraternidades secretas Que abundan en su tierra Y también en los estados del sur Si van a Oklahoma Ahí prácticamente todo ese estado está gobernado por la adoración al macho cabrio Vamos a hablar sobre esto cuando analizaremos las sociedades secretas Si vamos a Egipto hoy Y llegamos a los famosísimos templos que todavía existen en abundancia Este es el templo de Luxor Podemos ver los bonitos jeroglíficos Y aquí vemos unos interesantes jeroglíficos Porque se leen lo mismo hacia derecha como hacia la izquierda Originalmente los jeroglíficos se leen en un solo sentido Pero estos se pueden leer en los dos Vemos el signo Ang en medio La cruz egipcia Y una hoja y un insecto Y este mensaje se puede leer en los dos sentidos En realidad todo era un símbolo de lo que existía Y si tenemos que traducir esto al inglés sería algo Believe Believe In the ang In eternal life Es decir, creer Creer en la vida eterna Esto sería el mensaje básico Los egipcios adoraban también extrañas criaturas como esta, por ejemplo Que eran muy sagradas Tenemos que comprender su mentalidad para entender por qué algo como una cucaracha Que era el escarabajo pelotero Era adorado con muchísimo honor ¿Por qué en el mundo adorar un escarabajo pelotero? Bueno, ellos eran panteístas El panteísmo enseña que Dios está en todo, incluso dentro de nosotros Y que nosotros somos parte de la deidad Y en la regeneración, mediante la reproducción sexual de la vida Se encuentra el poder de la divinidad Esto es lo que creían los egipcios Y por ese motivo el escarabajo pelotero que transforma los excrementos Es decir, algo desechado En otros escarabajos Mediante Metamorfosis Es un símbolo de regeneración de la vida Un símbolo de vida y muerte Y poder divino que existe en todos nosotros Y el panteísmo se encuentra hoy día también tranquilo Viviendo en su país Y en todos los países del mundo El movimiento de la nueva era completamente está basado en el panteísmo Podemos ver interesantes símbolos como estos por ejemplo Un círculo con una cruz dentro Y vais a encontrar este símbolo en más lugares de lo que pueden imaginar Y serán sorprendidos al ver los lugares donde aparece este símbolo El ojo de Horus y todas estas aves mitológicas Y aquí tenemos unas interesantes figuras de faraones Enormes estatuas gigantescas Y por supuesto el hombre era supremo Y aquí tenemos un faraón Y vemos la mujer como un pedazo de nada Ahí a sus pies El mensaje transmitido es muy claro Y vamos a hablar sobre el conocido relato del éxodo ¿Es esta una historia real o es mitología? Este es el famoso Ramses II Y podemos ver otra vez Las pequeñas estatuas de mujeres Representadas aquí a los pies de los grandes faraones Pero Ramses Vivió en realidad En una época que fue prácticamente De punto de vista bíblico Mucho más tarde Después del éxodo Pero Las teorías populares Nos quieren hacer creer Que este fue el faraón del éxodo Así dicen Que Ramses fue el faraón del éxodo ¿Quién vio la película Moisés? ¿O los dibujos animados? Bueno, fueron películas muy conocidas en todo el mundo ¿Y quién era el faraón del éxodo en esas películas? Ramses Bueno, eso no es bíblico No pudo ser Ramses porque él llegó a ser faraón mucho más tarde ¿Acaso poniendo a Ramses como faraón del éxodo? ¿Se quiere esconder algo? Posiblemente debido a que en el tiempo de Ramses Los faraones eran de nuevo en una posición de supremacía Y había estabilidad en la antigua religión de Egipto ¿Saben ustedes que hubo un periodo de gran interrupción en la religión de Egipto Antes de la época de Ramses? Sí, algo había pasado ahí Vamos a echar un vistazo a la historia de Moisés Según el relato bíblico Moisés fue colocado en una cesta Que luego fue dejada sobre las aguas del Nilo Su nombre fue probablemente Happy Moisés En relación con el dios del Nilo Él nació en el año 1530 antes de Cristo Conforme con la cronología bíblica Él nació en el año 1530 antes de Cristo Él huyó de la corte del faraón En el año 1490 antes de Cristo Recuerde que a contar los años antes de Cristo Debemos contar como si fuera decreciendo Así pues, 1530 antes de Cristo Y él tenía 40 años cuando huyó Esto nos lleva al año 1490 antes de Cristo Y según la cronología del libro de Reyes Que nos dice exactamente Por ejemplo, cuándo reinó Salomón Nos dice exactamente a cuántos años después del éxodo reinó Salomón Obtenemos así las fechas precisas Que podemos tener en cuenta Para saber cuándo aconteció el éxodo Y la fecha que tenemos Es 17 de marzo de 1450 antes de Cristo Esto es lo que dice la Biblia Y eso es lo que no dice el mundo La Biblia dice esto ¿Y es esta fecha aceptada? Absolutamente Aparece en las grandes concordancias bíblicas en todo el mundo Es una fecha teológica muy conocida entre los eruditos Y tenemos un faraón que murió en el año 1450 El 17 de marzo Porque según la Biblia El faraón tuvo que morir en el Mar Rojo La respuesta es sí ¿Y cuál fue ese faraón? Fue el Tutmosis III Que murió el 17 de marzo Según la biografía de su escribo Amenemhab Así que la cronología bíblica Junto con la cronología egipcia Relacionan ese cierto tiempo Para la muerte de este faraón Ahora, ¿Quién fue el Tutmosis III? ¿Sabían que Tutmosis III Fue el faraón más poderoso que existió alguna vez? Él fue el faraón más poderoso que existió alguna vez Es conocido como el Napoleón del Egipto El más grande conquistador de todos los tiempos Tutmosis III No fue solamente el más poderoso faraón De punto de vista militar y político Pero también de punto de vista religioso Porque él fue criado No en la casa del faraón Sino por los sacerdotes de Amón Él era un sacerdote de Amón En otras palabras Él era un adorador del macho cabrio Y no solo eso Sino que a Tutmosis III Se le atribue la autoría del libro de los muertos Muy interesante Ese es el equivalente de la Biblia ocultista Y los ocultistas de hoy Estudian esos escritos Así que tenemos una gran personalidad religiosa Una gran personalidad política Que también pretendía ser Dios Gobernando en esta tierra ¿Y creen ustedes que el Dios del universo Permitiría a un faraón soberbio desafiarle? ¿O es que simplemente el faraón fracasó en el intento? Vamos a hablar un poco sobre la dinastía XVIII Que es la dinastía de los más famosos faraones Amósis I Se traduce en Asío la Luna 1570-1553 Andrés Cristo Este vivió demasiado antes del Éxodo Porque Moisés apareció mucho después Luego tenemos a Amenhotep O Amenophis I 1553-1532 Andrés Cristo Se traduce como Amón es agradecido Él también vivió antes del Éxodo Luego tenemos un faraón interesante Tutmosis I El reino desde 1532 hasta 1508 Andrés Cristo Moisés nació en esta época Y también Arón Su hermano que era tres años mayor que Moisés Así que Arón escapó del decreto de muerte que dio el faraón Pero en este tiempo Cuando Tutmosis I dio el decreto de matar a los niños hebreos Él tenía una hija Que se llamaba Hatshepsut La Biblia nos dice que la hija de Faraón Encontró a Moisés Bueno, si alguien ha visto esa película Moisés En esa película La que encuentra a Moisés en el agua No es la hija del faraón Sino su esposa La esposa del faraón Es la esposa del faraón Que sacó a Moisés del agua Pero no es eso lo que relata la Biblia Sin embargo, podemos encontrar esa historia Con la esposa del faraón En otro libro Llamado el Corán ¿Por qué quisiera alguien tomar de bueno El relato del Corán Antes que el de la Biblia? ¿No os parece extraño? Sí que es algo confuso Pero seguro podemos resolver el puzzle Con un poco de investigación Una historia muy interesante Así que fue Tutmosis I el padre de Hatshepsut Después del cual vino el Tutmosis II Que fue el marido de Hatshepsut Así que cuando murió Tutmosis I Y Hatshepsut era la hija del faraón Moisés debe haber sido un joven muchacho En la corte del faraón Cuando ese murió Teóricamente Él habiendo sido adoptado Y podría convertirse ahora en faraón Pero Tutmosis II El marido de Hatshepsut Tomó esa posición La Biblia nos dice que a Moisés Se le ofreció la posición de faraón Pero él la rechazó Así que el marido de Hatshepsut Tomó el lugar de faraón Y cuando él murió Porque solo reinó cuatro años Entonces hubo una crisis Alguien tenía que gobernar ¿Quién gobernó después de Tutmosis II? Lo interesante de eso es que Hatshepsut Misma empezó a gobernar Ella fue una mujer faraón Ahora las mujeres faraón No eran permitidas Porque el faraón Era una reencarnación Del dios Osiris Que era un varón Así que solo podías ser faraón Si eras varón Así que ¿Cómo consiguió Hatshepsut Convertirse en varón? Sí, ella debería convertirse en varón Por eso ella está representada Con barba Y recibió la distinción honorífica De varón Tenemos hoy sociedades Que acumulan enorme poder Sociedades secretas Enteramente compuestas Por una fraternidad de hombres Pero donde las mujeres Pueden obtener altas posiciones Y ser llamadas hermano ¿Tenemos estas sociedades? Sí, les llaman hermano Y no hermana ¿Conocéis alguna sociedad tal? Sí, ellos existen Y además ellos dirigen el mundo Y los gobernantes del mundo Pertenecen a esa fraternidad ¿No es eso interesante? ¿Les gustaría conocer más sobre eso? Entonces sería bueno Seguir viniendo a estas conferencias Donde vamos a descubrir eso Les voy a mostrar Que el hermano X Y el hermano Z Son en realidad La hermana X Y la hermana Z Así que Hatshepsut y Tutmosis Fueron casados Pero no tuvieron hijos Y seguramente Hatshepsut Deseaba mucho tener hijos Tutmosis II Tutmosis II No fue exactamente Un marido fiel Así que él compartió Sus afecciones En otras partes Y tuvo un hijo Un hijo ilegítimo Que no hacía parte De la corte De hecho Él fue criado Fuera de la corte Del faraón Por los sacerdotes ¿Quién cree usted Que fue ese? Fue el famoso Tutmosis III Y ese niño creció Entre los sacerdotes Y sumos sacerdotes Y era el más famoso Y prominente representante Del dios Amón Luego algo fascinante Ocurrió en la corte del faraón Cuando Tutmosis II Murió Hatshepsut Tomó su lugar Pero tuvo que gobernar Junto a Tutmosis III El hijo ilegítimo De Tutmosis II Lo interesante es Que ella tenía El poder principal Ella gobernaba Con todo poder completo Y con el paso del tiempo Se creó un cambio Y luego Pocos años Antes de su muerte De manera repentinante Todos los registros De Hatshepsut Desaparecen De la cronología egipcia Todos los registros Desaparecieron Todas sus estatuas Fueron desfiguradas Todos los bajorelieves Fueron destrozados Derribados Y enterrados Fue como si alguien Intentó borrar El registro De Hatshepsut De los libros De historia Y solamente La arqueología moderna Pudo redescubrir A Hatshepsut Otra vez Hubo un tremendo Conflicto Que ocurrió Ahí en la época De Tutmosis III El siguiente faraón Fue el Amenhotep II El hijo De Tutmosis III Notemos un cambio En el nombre De Tutmosis A Amenhotep Amenhotep significa Amón es contento Y ese es El dios Con forma De macho cabrio Amón es contento Luego el faraón Tutmosis IV Que fue el segundo Hijo De Amenhotep II Esa es la famosa Hatshepsut Una de las pocas Figuras Que quedaron Intactas Este busto Está ahora En el Museo Egipcio De Berlín Hatshepsut Con la barba Honorífica Aquí tenemos Otra estatua Desenterrada De algún lugar Remoto La reina Hatshepsut Este es un busto De Tutmosis III Y me gustaría Hablar un poco De estos faraones Uno de ellos Una mujer Con título Honorífico De varón Para poder actuar Como faraón Y el otro El más poderoso Faraón Que vivió Jamás Cuando Hatshepsut Murió El gobierno De Tutmosis Explotó En poder Y expansión Y él se convirtió No solamente En el líder Político Del mundo Pero también En el líder Religioso Del mundo ¿Saben lo que es Interesante? Que el mundo Ocultista Hoy día Tiene el origen De su poder En ese hombre Aquí lo vemos Representado Teniendo Todo el ejército Sirio Agarrado De los cabellos A los comandantes Agarrados De los cabellos Y pisoteando Las tropas Todo el ejército Sirio Hecho una Con el polvo Reducido A nada Aquí vemos Un artículo De la revista Times Sobre Hatshepsut Una de las pocas Mujeres Que gobernaron Egipto Tutmosis Tercero Y su gobierno Que llegó A ser el más fuerte Quiero decir Con eso Que no me estoy Inventando Nada Estos son Hechos Históricos Aquí otro faraón Llamado Akenatón O Amenhotep El cuarto Amón Esta es una Sacerdotisa De Amón El culto De Amón Es asociado Con muchísima Perversidad Sexual Muchas cosas Extrañas Ocurrían Era una Adoración Sexual Bueno ¿Creen ustedes Que este culto Está muerto Hoy día? ¿Creen que ha Desaparecido? Yo no creo eso Está vivo Y bien Y prosperando En su país ¿Sabían eso? Y solamente Los más grandes De los más grandes Pertenecen a la Fraternidad Vamos a hablar De eso pronto ¿Creen que ha El periodo Amarna El periodo Amarniense ¿Qué es el periodo Amarna? Después del tiempo De Tutmosis III Ese poderoso Faraón Hubo una época En Egipto Conocida como El periodo Amarna Y el faraón Que fue adorado En este periodo Fue Amenhotep III Aquí podemos Encontrar Un cambio De adoración De Amón A otra forma Religiosa Conocida como Atonismo El siguiente Faraón Amenhotep IV Cambió su nombre En Akenaten Y vamos a Hablar de él En un momento Noten que su nombre Ya no es Amenhotep Es decir Amón es Agradecido Sino que ahora Es Akenaten Y Aten Es un Dios Diferente Aquí tenemos Un cambio En la religión De Egipto Una cosa Formidable Egipto Cambió su Religión Y luego Hubo otro Faraón Llamado Tutankaten Y este Tuvo También Este Aten Junto a su Nombre Pero Cambió Luego su Nombre Otra vez En Tutankamun Por 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 Tanto Que Pasó Aquí Otra vez Un cambio De Religión Así Que hubo Un corto Periodo De Tiempo En la Historia De Egipto Cuando Los Faraones Cambiaron Su Religión Pasando De la Adoración A Amón A la Adoración A Aten Y luego De la Adoración A Aten De vuelta A la Adoración A Amón Y hubo Guerra Hubo Guerra Religiosa En Egipto ¿Sabían Eso? Muy Interesante Vamos a echar un vistazo a esta formidable historia Este es el Deir el Bari El famoso templo y la tumba de la formidable mujer faraón que fue Hatshepsut Y aquí están las ruinas de lo que había sido la universidad donde probablemente Moisés había sido educado Este es el templo tumba, una estructura asombrosa Al visitarlo puedes ver que las imágenes de Hatshepsut fueron prácticamente borradas de las paredes, destruidas, eliminadas Solo dejaron las marcas de la antigua adoración pagana, todo lo demás fue destruido Como si una parte de la historia religiosa debió ser lavada y hacerla desaparecer Aquí vemos una estatua, no es de Hatshepsut, sino de Hathor Aquí estamos en el palacio de Luxor y dentro de esta tumba hay una famosa escultura con dioses antiguos Este es Horus Y este es un faraón Pero se puede observar que la imagen de este faraón fue modificada ¿De quién era la imagen original? Pues se descubrió que la imagen original era la misma Hatshepsut Y que la escultura sufrió borrones y modificaciones, ella siendo eliminada como faraón honrado en aquella época La única marca, para decir así, de Hatshepsut es una columna de piedra, un obelisco Aquí vemos su columna y la de su rival Dos grandes obeliscos Esta es la tumba del famoso Tutmosis III Que fue descubierta hace no mucho tiempo Ellos la buscaron muchísimo y cavaron un montón de montaña Y hay que subir bastante mucho para llegar ahí Y una cosa muy interesante sobre este faraón es la momía Que se encuentra en el museo de Tutmosis III Ahora, ¿qué dice la Biblia que pasó con Tutmosis III? Él murió ahogado en el Mar Rojo y probablemente, como fue cubierto por las aguas del mar, nunca fue encontrado Pero aquí hay una momía Bueno, cuando murió el faraón Tutmosis III tenía aproximadamente la misma edad que Moisés Así que, ¿cuántos años podría tener ese hombre? Debía tener unos 80 años Pero adivinen qué Esta momía Fue estudiada por dos científicos Harris y Wicks Que demostraron que esta momía No es de un anciano Sino de un joven de unos 20 años Así que esta es una momía falsa ¿Es posible que los egipcios Al no tener el cuerpo del faraón Tomaron a uno de sus sirvientes Y lo enterraron en su lugar De modo que la posteridad pueda encontrar algo? Esta es una momía falsa No puede ser Tutmosis III Y en esta tumba podemos encontrar varias inscripciones Y aquí dice que el faraón gobernó el país de 1504 a 1450 antes de Cristo La fecha exacta del éxodo Según la cronología bíblica del libro de los reyes Bueno querido faraón ¿Qué otra cosa habrá escondida en esta tumba? Vamos a entrar Aquí vemos la adoración al escarabajo Y de repente encontramos esto Un sacerdote de Horus Arrojando su báculo Que se transforma en una serpiente Interesante ¿Dónde podemos leer algo parecido? Únicamente en la Biblia Ahí leemos sobre los sacerdotes de Horus Que arrojaron sus báculos Que se transformaron en serpientes Pero la Biblia dice que el báculo de Moisés Comió a los de los sacerdotes egipcios Interesante cosa encontrar esto en una tumba Aquí vemos como adoran a la serpiente Aquí vemos partes del libro de los muertos Escrito por Tutmosis III Y aquí el faraón con una serpiente delante de él Todo aparece exactamente como lo es descrito en la Biblia Aquí vemos la tumba de Amenhotep II O Amenofis II Uno de los siguientes gobernantes Él fue el hijo de Tutmosis III Pero la Biblia dice que todos los primogénitos de Egipto murieron Pero este era otro hijo que no estaba en Egipto en aquella noche Él se encontraba con el ejército egipcio Y estaba en una campaña militar en Siria Y la Biblia dice Que el faraón murió Es decir, Tutmosis III No su hijo que no estaba en Egipto Y todos los primogénitos de Egipto murieron Por lo tanto, el primogénito de Tutmosis III El heredero del trono que estaba en Egipto Tuvo que morir también Aquí vemos otras partes del libro de los muertos En esa famosa tumba Y aquí vemos una estatua de Amenhotep II Con una inscripción que dice Todo está bien en mi reino Todo está reposando ¿Por qué tuvo que escribir algo así? ¿Acaso intentaba encubrir algo? Algo interesante es que cuando este faraón volvió De Sirio-Palestina después de reprimir una rebelión Ahí debía haber una gran alegría En Egipto, no es así Pero este no fue nada alegre Él era furioso Sabían que empezó una campaña militar en su propio país Destruyendo y matando miles de personas Él torturó y asesinó a un montón de gente Y provocó una gran destrucción Era muy cabreado ¿Cómo te sentirías si tus soldados Acabarían de destruir el ejército de los Estados Unidos? Estarías muy contento con ellos, ¿no? Pero este no fue así Y luego escribió esto de Todo está bien en mi reino Todo está reposando Y probablemente nada estaba bien en Egipto Aquí otro indicio La esfinge Entre sus patas delanteras Hay una estela Aquí la vemos Y hay una extraña inscripción En ella que dice El faraón El siguiente faraón Que era ahora Tutmosis el cuarto Recordamos que Tutmosis segundo Fue el poderoso faraón Luego su hijo Amenhotep segundo Que no estaba en Egipto Y que volvió Y destrozó todo en su país Y su hijo estaba obviamente en Egipto En el tiempo de las plagas Así que su primogénito murió Y ahora el segundo nacido Sería el siguiente faraón Pero ¿Cómo explicarán ellos eso a la posteridad? Cuando normalmente el primer nacido Debía ser faraón Pues así lo explicaron Como podemos leer En esa pequeña estela De aquí Hola Tutmosis cuatro Yo sé que tú Eres el segundo nacido De Amenhotep Pero Hay algo de polvo Entre mis pies Y si tú los vas a limpiar Yo te voy a hacer a ti El segundo nacido El siguiente faraón Y él lo hizo Y por eso llegó a ser faraón ¿Podéis creer eso? ¿Podéis creer que el segundo nacido Llegó a ser faraón Porque había limpiado El polvo de los pies De la esfinge? ¿O es más probable Que el segundo nacido Llegó a ser faraón Porque el primogénito Estaba muerto? Vamos a hacer un poco De investigación La religión había cambiado El poderoso Tutmosis tercero Muere en el día del éxodo Cuando los hebreos Salen de Egipto En esa destrucción En el mar rojo Y no solo eso Pero no existe su cuerpo Y hay la momía De un joven En lugar de la suya Luego Un segundo nacido Reina En lugar de un primogénito Aquí es la tumba De Tutmosis cuatro Vista por dentro Y la cámara Con las deidades Pintadas Que protegen Sus restos mortales Y luego su hijo Es Amenhotep tercero Todavía existía La adoración De Amón Pero este faraón Cambió su religión Y de repente Él fue muy impopular Amenhotep tercero Tenía problemas Así que sus estatuas E imágenes Fueron también Eliminadas De las paredes Y luego vino otro faraón Y luego vino otro faraón Que se suponía Que debía ser Amenhotep cuatro Pero él decidió Que no quería ser Amenhotep cuatro Sino que cambió Su nombre En Akenatón Aquí está ¿Y qué pasó? De repente el Egipto Cambió hasta lo sumo El faraón ya no era El más alto Y más fuerte Y las mujeres Minúsculas Este faraón Cambió todo Él dijo Me vais a dibujar Como soy En realidad Tengo un poco De barriguita Pues así me hacéis La estatua No soy muy apuesto Pues no me hacéis Muy apuesto En cuanto a mi esposa Y a mis hijos Le daréis la posición Que merecen El atonismo Está representado Por los rayos solares Pero no se trata De adoración al sol Sino que hay otra deidad Que es adorada Un dios único Toda esta familia real Fue asesinada Con pocas excepciones Una historia Muy interesante Todas sus imágenes Y estatuas Fueron destrozadas Aquí lo vemos Dándole un beso A su esposa Ya no era una esclava Sino que Era digna De recibir un beso Del faraón ¿Sabe alguien Cómo se llamaba Su esposa? Nefertiti Bondad de Atón La bella Ha llegado Así se traduce Ellos tuvieron Seis hijas El nombre De una de sus hijas Fue Akesempatón Nombre que Contiene el atón Y se traduce Como La que vive Por atón Este faraón Desalojó La capital Que era sumida En la religión Pagana Y decidió Transladarse En la otra parte Del Nilo Más arriba Y le puso El nombre De Aketatón Así que Akenatón Ha llegado La famosa La famosa Nefertiti Las únicas Estatuas Que quedaron Saben Que toda Esta familia Real Fue Asesinada Pero Existió También Otro cuento De amor En esta familia Y fue El amor Entre una De las hijas De Akenatón La que se Amaba Akesempatón Que se Casó Con un joven Llamado Tutankatón Imagen Viva De Atón Pero Él cambió Su nombre Y Se puso El nombre De Tutankamón Imagen Viva De Amón El famoso Tutankamón ¿Acaso Cambió Su religión También? Pero ¿Qué religión Tenían? Saben Que Akenatón Escribió Un poema A su dios Donde Citó Textualmente Un salmo De Moisés ¿No os parece Eso interesante? Que dios Había empezado Él a servir ¿Será posible Que fuera El dios De Moisés? Yo así creo Y hubo Un gran cambio Pero parece Que hubo Un viejo Sacerdote De Amón Que fue Un gran traidor Que fingió Adorar A Atón Pero En realidad Adoraba A Amón Un hombre De unos 80 años Un viejo Un viejo Zorro Bueno En aquellos tiempos Tener 80 años De edad No era Tan malo Como lo es Hoy día Moisés Llegó A 120 años Y los de su familia Vivieron Aproximadamente Igual Solamente Solamente Más tarde Empezó Un declino En la edad Pero un hombre De 80 años Era un viejo Zorro Y él asesinó Toda La familia Real Incluso A Tutankamón El faraón El faraón Fue asesinado Por un golpe Que le abrió El cráneo Por detrás La reina En desesperación Escribió Una carta A los seteos O los hititas Rogándoles Enviarle Un marido Pero el rey De los seteos Le contestó Y le escribió Piérdete Y adivinen Con quien Se casó Ella Con ese viejo Y libidinoso Sacerdote De 80 años Y él se convirtió En faraón Y la religión Volvió atrás A Amón ¿Saben qué? La infiltración De la religión Por mentirosos Es tan común Hoy Como lo fue En aquellos días Las íntrigas Políticas Y religiosas Van de la mano Así que Este joven Tutankamón Que vendió Su alma Volviendo A Amón Perdió Absolutamente Todo Pero aparece Sepultado En gran riqueza De oro Y todas Esas cosas Aquí Su famoso Trono Él tenía De hecho Dos tronos Uno para Amón Y otro Para Atón El simbolismo Usado en Egipto Es el mismo Con el que se usa Actualmente En todo el mundo Ocultista Aquí La cámara Con las cuatro Deidades femeninas Que protegen Sus restos mortales Que fueron Colocados En un vaso Y otros Dioses antiguos Aquí hay dos Estatuas En el templo De Luxor Del faraón Y de su esposa Nadie otros Que Tutankamón Y Anquensem Camón ¿Cómo así? Porque su nombre No era Anquensem Camón Su nombre Era Anquensem Catón Pero ella Cambió su religión ¿Por qué? Primero Para quedar con vida Y segundo Para recibir honor Y gloria Y fama terrenal No vale la pena Una ciudad De sititas Saben que Todos los críticos Decían que no existieron Los sititas Hasta que se Descubrieron Las cartas En las cuales El rey Hitita Le decía Al faraón Egipcio Que es un don Nadie Aquí vemos Las cartas Las tabillas De Ebla Miles de tabillas Fueron encontrados Que mencionan Las ciudades De Sodoma Y Gomorra Abraham Isaac Y a otros personajes Bíblicos Que nunca antes Fueron atestados Hasta encontrarse Esas tabillas ¿Saben qué? Creo que El éxodo Ocurrió exactamente Como está descrito En la Biblia Pero el Egipto Encubrió este evento Y esperó hasta Que vino Ramses Con su adoración Al dios Amón Para que el mundo Sea bien confundido En la historia Yo creo que La Biblia Dice la verdad Y los seroglíficos Egipcios son mentirosos Eso es lo que yo creo Escándalo De los manuscritos Del mar muerto Aquí fueron encontrados Libros de la Biblia En estos vasos Cada uno De los libros De la Biblia Excepto el libro De Esther ¿Y qué pasó? La Biblia Fue confirmada Veraz Y sin modificaciones Todos esos Grandes críticos Que deseaban Demostrar que la Biblia Está equivocada Descubrieron Que no es así Yo creo que Todo lo que se habla En la Biblia Sobre la historia Es real Y está confirmado Por muchas escrituras Seroglíficas Y escrituras cuneiformes Y en las tabillas Descubiertas Hasta ahora En el mundo Encontramos Información Que no existe En otra parte Excepto en la Biblia Por ejemplo Sobre los personajes Del libro de Daniel Se decía Que nunca existieron Belsasar Nunca existió Ellos decían Que nunca existió Un rey llamado Belsasar Hasta que encontraron Una tabilla Que habla de Belsasar La Biblia Es históricamente Correcta Y que hay Sobre el aspecto Profético Vamos a ir a Tiro Aquí vemos Las ruinas De lo que fue Una ciudad fenicia Los fenicios Grandes comerciantes Y navegadores Pero la ciudad antigua Ya no existe En absoluto De hecho Cuando miras El mar Puedes ver La ciudad antigua De Tiro Bajo el agua Y que dice La Biblia Con respecto A Tiro Aquí vemos Algunas Columnas De Tiro Esparcidas En el mar Y por la orilla Y estas son Ruinas No de la ciudad Antigua De Tiro Sino de una Nueva ciudad Que fue construida En la isla Aquí vemos Una tumba Que probablemente Nos puede contar Una historia Esta es una Esta es una Diosa del mar Una medusa Del periodo Griego Aquí estoy Hablando Con un hombre Que estaba Sentado En este lugar Cargado De historia Unas Esculturas De uvas Y muchas Otras cosas Interesantes Esta es la ciudad Moderna De Tiro Y la Biblia Dice en Ezequiel 26 3 4 He aquí Yo haré Subir Contra ti Muchas Naciones Y demolerán Los muros De Tiro Y derribarán Sus tores Alguien puede Argumentar Que cualquiera Puede profetizar Que en cierto Momento Habrá una invasión Y la ciudad Puede ser destruida La adoración Principal En Tiro Era la adoración Al sol Aquí vemos La estrella De ocho puntas Que prácticamente Son dos cruces Sobrepuestas Adoraban Al sol A la luna Y a las estrellas Aquí vemos Un sacerdote De Dagón Con su gorra Pez En la cabeza Y recibiendo Adoración Como una deidad Y Ezequiel Continúa diciendo Y raeré de ella Su polvo De la ciudad De Tiro Y la dejaré Como una roca Liza Y será Un lugar Para atender Las redes En medio del mar Esto es algo Diferente Y que más Dijo el profeta Esta es una Parte de la ciudad De la isla Y la antigua ciudad Está ahí en el mar Ezequiel 26 12 Y robarán Tus riquezas Y saquearán Tus mercaderías Y arruinarán Tus muros Y tus casas Preciosas Destruirán Y pondrán Tus piedras Y tu madera Y tu polvo En medio de las aguas Una profecía interesante ¿Qué pasaría Si vendría un profeta Y dirá sobre su ciudad Que va a acabar en el lago? Sería una profecía interesante ¿No? Y el versículo 14 dice Y te pondré Como una roca lisa Tendedero de redes Serás Nunca más serás Edificada Porque yo Jehová He hablado Dice Jehová el Señor Así que Dios dice Voy a destruir la ciudad La voy a arrojar En el mar Y jamás será reconstruida Y eso sería muy fácil De comprobar Si es verdad o no Y se demostró Que es verdad Será un lugar Donde los pescadores Harán su trabajo Aquí vemos un pescador Haciendo su trabajo Sobre las ruinas De la antigua ciudad ¿Cómo se cumplió La profecía? Interesante ¿No? He pensado Que bien Voy a tomar una foto contigo Eres cumplimiento De una profecía Aquí hay otro pescador Haciendo su trabajo Acerca de las ruinas Cubiertas por el océano Bueno Esta profecía Esperó un cuarto de milenio Hasta llegó este hombre Alejandro Magno Y él tuvo un problema La ciudad de Tiro Había sido destruida Por Nabucodonosor Y se encontraba allí En ruinas Desde más de 250 años Nabucodonosor Arrasó la ciudad Pero los fenicios Buenos navegadores Escaparon En una isla Cercana Donde construyeron Una nueva ciudad De Tiro Y estaban prosperando En la isla En la nueva ciudad Mientras las ruinas De la ciudad antigua Estaban en la orilla Del mar Luego llegó Alejandro E intentó conquistar La nueva ciudad De Tiro Él envió barcos Pero los fenicios Eran listos Y habían puesto Unos postes Debajo del agua A manera De como nosotros Plantamos minas Y si no conocías El camino Entre los postes Todos los barcos De Alejandro Fueron destruidos Uno tras otro Y él estaba Sumamente furioso No podría conquistarlos Y un día Miraba alrededor Alejandro era Un hombre muy ambicioso ¿Y qué vio? Vio esos enormes Montones de escombros De la antigua ciudad De Tiro Y les dijo A sus soldados Si no podemos llegar Con los barcos ¿Veis esos escombros? Arrojadlos en el mar Y construidme una autopista Hasta la isla Y eso hicieron Después de terminar El camino Estaba bastante desnivelado Así que recogieron Todo el polvo Y nivelaron Con él La carretera Construyeron Una autopista En el mar Toda la ciudad Fue arrojada Dentro del mar Incluyendo el polvo ¿No fue eso El cumplimiento De la profecía? De ese modo La antigua ciudad De Tiro Se convirtió En parte De la isla Y lo que vemos Hoy No es la ciudad De Tiro Inicial Sino una ciudad Moderna La antigua Ciudad Está todavía En el mar La historia Antigua De Mayers Página 121 En inglés Alejandro el Grande Después de un memorable Asedio Capturó la ciudad De Tiro Y la transformó En ruinas En el año 332 a.C. Tiro Nunca se recuperó Del desastre La mayor parte Del lugar Que una vez Fue una gran ciudad Es ahora liso Como la superficie De una roca Un lugar Donde los pescaderos Que aún frecuentan El área Tienden sus redes Para secarse La profecía bíblica Cumplida Al pie de la letra Desanfiando La palabra de Dios Por 250 años Pero finalmente Todo se cumplió Con exactitud Ahora Si las profecías Antiguas Se cumplieron Con tanta precisión ¿Cuánto más Lo harán Las profecías Modernas? ¿Podemos nosotros Confiar en la Biblia Y en su palabra Profética? Dios dice Acordaos de las cosas Pasadas Desde la antigüedad Porque yo soy Dios Y no hay más Dios Ni nada semejante A mí Que anuncio Lo porvenir Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no se hizo Que digo Mi consejo Mi consejo Mi consejo permanecerá Y haré todo mi placer No juguemos con Dios Un aspecto final Que deseo traer Sobre la arqueología Es la historia De una famosa ciudad Tallada en piedra Petra La ciudad de Petra La Biblia Relata la historia De una ciudad Excavada En la piedra maciza Por supuesto Los críticos Se divirtieron Mucho tiempo Diciendo que Ese es un cuento De niños Y que no existe Tal ciudad Tallada en piedra maciza Petra Se traduce Como piedra Bueno Luego fue descubierto En nuestros tiempos Modernos Por unos arqueólogos Que se disfrazaron De beduinos Y consiguieron Llegar hasta la ciudad Abdias Uno Dos Cuatro Dice Así dice Jehová El Señor En cuanto a Edom Los Edomitas Son los descendientes De Esaú He aquí Te echo pequeño Entre las naciones Abatido eres tú En gran manera Tú que moras En las hendiduras De las rocas Que dices en tu corazón Quien me derribará A tierra Aunque te remontares Como el águila Aunque entre las estrellas Pusieras tu nido De ahí te derribaré Dice Jehová Los críticos decían Que basura Ese cuento De una fortaleza De piedra maciza Bueno Hoy sabemos que Petra La ciudad tallada Enteramente en piedra Existe No se llega a ir Fácilmente Porque se debe pasar Por un estrechísimo Desfiladero Como un canal Tan estrecho Que se puede tocar Con los dos brazos Era prácticamente Imposible De conquistar Esa ciudad Entonces Es como fue destruida Fue colapsado Por el declino económico Las rutas comerciales Cambiaron Vamos a visitar la ciudad Al entrar Por ese pasillo Por ese desfiladero La primera vista De la ciudad Es esa A medida que avanzamos Por el desfiladero El camino Es de vez en cuando Más ancho Luego vuelve A estrecharse Eso debe haber sido Unas fantásticas esculturas Aquí vemos un camello Conducido por un hombre Solo quedaron Las patas del camello Aquí abajo Y el resto Se ha erosionado Y la escultura Ha desaparecido Hermosas Fotos De los antiguos altares Esta es la primera escultura Que encontramos Al salir Del estrecho desfiladero El hermoso templo Al-Kazek O el tesoro Magnífico Las lendas dicen Que el oro de Egipto Cubría esos paredes Pero por supuesto Nada fue Encontrado ahí La diferencia Entre estos edificios Y otros parecidos Es que estos Fueron excavados Fueron tallados Directamente en la roca No es prácticamente Un edificio construido Sino una escultura En piedra No es fantástico Y a lo largo De las paredes De la montaña Si fueras rico Podrías tener una tumba Una tumba También tallada En roca maciza Muchas personas Importantes A lo largo de la pared Están Ahí Sepultadas Esta es una casa Todas las casas Fueron talladas En roca Así vivía la gente Este es un anfiteatro Y aquí también Hay algunas tumbas Porque los ricos muertos Querían ver algo divertido Para no aburrirse Así que ese es Un buen lugar Para ser sepultado Y si tenías El dinero necesario Podrías comprar Un asiento muy bueno Para ver los espectáculos Ahí vemos las tumbas Arriba Y este es el anfiteatro No sé si los espectadores Venían con panuelos Para taparse la nariz Pero de todo modo Así estaba la cosa Otra imagen del enorme anfiteatro Donde ocurrían Todos los eventos importantes Y la Biblia dice Que esta ciudad Jamás volverá a ser habitada Y hasta ahora No lo es Está todavía desierta Únicamente puedes encontrar Alguna guía turística Esta es la foto De una pared No necesitabas pintura Hacía que tenías Un hermoso dibujo natural En la roca Tu arrogancia te engañó Y la soberbia de tu corazón Tú que habitas En cavernas de peñas Que tienes la altura Del monte Aunque alces Como aguila tu nido De ahí te haré descender Dice Jehová Y será Edom Una desolación Todo aquel que pasare Por ella se espantará Y silbará Sobre todas sus plagas No morará Ahí nadie Ni la habitará Algún hijo de hombre Dice Jehová Y hasta estos días Las palabras de la profecía Se cumplieron literalmente Como lo dijo Dios A través del profeta Eremías e Isaías Pero ¿Por qué quiso Dios destruir Esa cultura? Bueno aquí tenemos Un indicio Encima de la montaña Una estela Un obelisco Se recuerda ¿No? Una columna Como las encontradas En Egipto Ese era un lugar alto Dios había instruido A los hijos de Israel A destruir los lugares altos ¿Qué pasaba En los lugares altos? Aquí vemos una escalera Que conduce Al lugar alto Y lo que es interesante Es que hay muchos lugares altos Por supuesto Este era un lugar Donde se ofrecían sacrificios Y en muchos De esos lugares altos Se traían sacrificios humanos Sus dioses Tenían que ser apaciguados Con sacrificios humanos Y habitualmente Era una joven mujer La que era sacrificada Los sacrificios De jóvenes mujeres Era parte De la religión De Sudamérica Y en el mundo oculto Hoy día Bueno Ocurren cosas raras Vamos subiendo Esta escalera Este es el lugar alto Mejor preservado Del mundo A medida que subimos Más y más Podemos ver Hermosas imágenes De Petra El obelisco Se ve cada vez mejor Y aquí es el cartel Que anuncia El lugar alto Para sacrificios Y al llegar arriba Encontramos en realidad Dos estelas Esta es una Esta es la otra Una se llama Dushara Y la otra Se llama El Uzzah ¿Y qué significa eso? Aquí están Los dos obeliscos Hay un amigo mío Y en el otro Obelisco Estoy yo fotografiado Y estas dos estelas Representan El aspecto masculino Y femenino De una deidad Por eso se colocaban Una al lado De otra Una representando La parte masculina Y la otra La parte femenina En Luxor En Egipto Los dejaron ahí Por motivos esotéricos Y aquí vemos Las dos columnas En el alto En el lugar alto Este es el lugar De lavado ritual Donde se ponía El agua sagrado Y se lavaban Los sacerdotes Y este es el lugar De sacrificios Y se pueden ver Algunos interesantes Dibujos Con sacrificios De animales Aquí se cortaban Los cuerpos De los animales Y en los sacrificios Humanos La joven Era colocada Allí también Aquí es el lugar Donde se solía Poner el corazón Sacaban el corazón De la víctima Aún viva Sea animal O humano Y lo ponían Allí La sangre Se escurría Por aquí Y llegaba En un lavabo Donde se lavaban Luego los cadáveres Y mirando alrededor Puedes ver Otra columna Allá A lo lejos Una columna Blanca Allí está Marcada La tumba De Aarón Según la tradición Oficial Dos religiones Se encuentran En este lugar Aquí el sumo Sacerdote De la religión Hebrea Aarón Según dicen ellos Y Otra religión Aquí en el lugar Alto Aquí vemos El disco solar Donde se ponía El corazón De las víctimas Horrorosos Acontecimientos Con todo El terrífico Ritual Para apaciguar Al dios Del sol De su ira Hicimos Un pequeño Video Allí arriba Para Explicar Esos Detalles Este es El lugar Alto Para sacrificios Aquí en Petra Aquí se colocaba El corazón De la víctima La sangre Se escuría Hasta el lavabo Y ahí Quemaban El cuerpo Los dos Obeliscos Solares Dushara Y el Usaj Y cuando El sol Salía por La mañana E iluminaba La parte superior De la estela Se hacía El sacrificio En todas Partes Donde encontramos Estelas Como aquí Y la arqueología Nos revela Que se usaban Que se usaban Para sacrificios Humanos Así Hemos encontrado En Giza En Israel Donde se encontraron También cadáveres De adultos Y también de niños Que habían sido Sacrificados Al dios sol Si miramos Si miramos Si miramos a través Del valle Podemos ver Una estela Blanca Que marca El lugar Donde supuestamente Aarón Está sepultado Es interesante Encontrar Estas dos Religiones En este lugar Una que requiere El sacrificio De un ser humano Habitualmente Una virgen Para apaciguar Al dios sol Y la otra Que descansa En el cordero De dios Que fue sacrificado Por los pecados Del mundo Y estas dos Religiones Han sido En guerra Desde la Aparición De la humanidad Vamos a bajar Y ver si podemos Encontrar más Información Llegamos a esta Famosa tumba De las lágrimas Con esta Formación Rocosa Aquí vemos Algunos Beduinos Que intentan Venderte Todo tipo De recuerdos Esta es La famosa Fuente del león Porque había Una fuente Ahí en el pasado Aquí vemos Una construcción Por supuesto Además de las Estructuras Talladas En piedra Había también Algunos edificios Construidos Y este de aquí Era el Templo de Isis La adoración De Isis Y de Osiris Los sacrificios Humanos Para calmar A dios Los humanos Que eran dioses También Esa era La religión En aquella época Una religión Panteística Y también Algo muy interesante Es encontrar Este símbolo De un león Alado Y vamos a tener Una conferencia Sobre Daniel Capítulo 7 Donde vamos a ver Que el imperio Babilonio Era representado En la Biblia Por un león Con alas De águila Y aquí lo vemos No es una broma La Biblia Sabe exactamente Qué símbolos Utilizar Y solamente Las herramientas Arqueológicas Modernas Pudieron revelar Estas evidencias Bíblicas Aquí vemos Dos camellos No tiene nada Que ver Con nuestro tema Simplemente Me gustan Los camellos Que son tan Feamente Bonitos Mi amigo Que subió También La otra ladera De la montaña Porque luego Nos fuimos Al otro lado De la montaña Y después de subir Algunas montañas En un solo día Llegas a ser Bastante cansado Así que Él cogió Un burro Tomé algunas fotos En el camino Pensando Qué triste Que muchos En el mundo No saben nada Sobre la salvación En Cristo Jesús Al llegar En la otra parte Encontramos otro Templo similar A el Kasnech Igual Y enorme Es una tumba Que según La tradición Contiene la sepultura De otro Personaje Bíblico ¿Queréis Adivinar Quién es? Es Miriam La hermana De Moisés Así que Según la tradición Este lugar Es su tumba Es muy grande Yo estoy al lado De esta columna Para que ustedes Puedan ver Lo enorme que es Es algo muy grande Tallado En la roca Maciza ¿No es interesante Que esa antigua Religión pagana Muy a menudo Está rindiendo Honor A los personajes Bíblicos Mientras niegan La verdad Y el poder De la Biblia ¿No es eso Increíble? ¿No es interesante Que si vas Por ejemplo En una de las Grandes Mezquitas En Siria En Damasco Al entrar Encontrarás Una grande Capilla Donde se adora El cadáver De uno De los más Grandes Personajes Bíblicos En Islam Ellos adoran Y dicen Que la cabeza De Juan El Bautista Está sepultada Allí Y aquí Una religión Pagana Se esforzaron Tallar en la roca Un símbolo Religioso Para Miriam Eso es muy Interesante Por todas Partes En el oriente Medio Vas a encontrar Las tumbas De grandes Personajes Bíblicos Tenidos En gran honor Incluso Los profetas Son honrados Y les construyeron Bonitas tumbas Y todo tipo De cosas No habló Jesús En contra de eso No dijo él Edificáis sepulcros A los profetas Pero sois culpables De matarlos No dijo él eso Saben Se puede insultar A Dios En dos maneras Una forma De insultar A Dios Es no creer Lo que dijeron Sus profetas Cuando sus profetas Andan en medio Del pueblo Los ignoras Los odias Y finalmente Los apedreas Y los matas Y una vez muertos ¿Qué vas a hacer? Vas a edificar Enormes tumbas Para ellos Y los vas A honrar En lugar De su sepultura Y la gente Viene y ora Al pie de la tumba Y honran Al profeta Hola ¿Quién se supone Que debe recibir Nuestra adoración? Dios O los profetas Dios Y se deshonra A Dios Dos veces Cuando oras A una persona Para salvarte Como orar Por ejemplo A Abraham Ayúdame O a otra persona Ayúdame Y sacas a Dios De la ecuación Eso es deshonrar a Dios Y no escuchar A sus profetas Es deshonrar a Dios También Los profetas Son seres humanos Como nosotros Ellos sirvieron a Dios Y van a recibir Su recompensa En el cielo Ellos serán honrados En el cielo Pero no son Dios Para que nosotros Oremos a ellos Oremos a Dios Y a ninguna otra persona Se deshonra a Dios Cuando oramos A sus profetas O despreciando A sus profetas Bonitos lugares Y es tan extraño Que debe Haber tanto revuelo En la otra parte De la montaña Encontramos Interesantes lugares Con connotaciones religiosas Una de las cosas Que encuentran A menudo Son estas tres arcadas Y siempre El del medio Es más grande Es muy común Eso en la adoración pagana Debido a que ellos Tienen tres deidades Es la figura del padre De la madre Y del niño Adoración al padre A la madre Y al niño Es muy prominente En las religiones antiguas Y creen que hoy Eso ha muerto Oh, esa adoración Está bien y bonita Y prosperando En las grandes religiones Del mundo Estos mismos días La Biblia dice No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Cree también en mí En la casa de mi padre Hay muchas mansiones Si no fuera así Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si voy Y os prepararé lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde estoy yo Estéis vosotros también Esta es la historia De Dios en la Biblia ¿Necesitamos alguna roca terrenal Para protegernos De nuestros enemigos? ¿O es mejor Tener una roca celestial En la cual Establecernos firmemente? El mundo hoy día Está ridiculizando la Biblia El mundo está ridiculizando El relato sobre la creación Todo el mundo científico Está falsificando El relato sobre la creación Hoy día Dios es más deshonrado Que jamás lo fue En la historia de la humanidad ¿Sabían eso? Deshonramos a Dios Mediante lo que hacemos Y afirmamos Que nosotros somos responsables Por lo que nos hacemos A nosotros mismos Y de cómo vivimos nuestras vidas No es así Nosotros tenemos Una responsabilidad Delante de Dios Deshonramos a Dios Por no creer su palabra Deshonramos a Dios Orando y haciendo Dioses de tantas cosas Cuando solamente Hay un Dios en el cielo Que nos dice Mirad Yo os he dicho Las cosas en el pasado Para que cuando veáis Estas cosas ocurriendo Sepáis que cuando Os he revelado las cosas Del futuro Se van a cumplir exactamente así Para poder creer en mí Servimos un Dios Que nos ama Si creéis en Dios Creéis también en su hijo Él dice En la casa de mi padre Muchas mansiones hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar El lugar para vosotros Quiero que estemos juntos ahí El antiguo Israel Tenía que sacrificar Un cordero Era una experiencia dolorosa Era una lección práctica El cordero representaba Algo más grande Y cuando Juan el Bautista Vio a Jesús Dijo Mirad el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo ¿Comprenden? Dios mismo Tenía que ser El sacrificio Pero el hombre dijo No No te necesito a ti Lo hago yo A mi manera Y es que Nuestra manera No es el camino Que nos conduce A la salvación Únicamente la manera De Dios Es el camino Que nos conduce A la salvación Porque la salvación Es un regalo De Dios No es algo No es algo que yo Pueda ganar Dos sistemas religiosos Están chocando Y chocarán en el mundo En que nosotros vivimos ahora Más de lo que ustedes Pueden imaginar Más de lo que ustedes Pueden imaginar Y las grandes historias Bíblicas Sobre el pasado Son lecciones prácticas Para mostrarnos Lo que está ocurriendo En el presente En las siguientes conferencias Vamos a abrir los libros De profecías Y vamos a ver Lo que sucede ahora En el mundo Vamos a ver Que todo fue dicho Fue predicho En la Biblia Es una historia horrorosa Pero es una historia Que nos muestra El magnífico poder de Dios Así que Les espero Ver de nuevo No se aparten Que Dios les bendiga Al escuchar estas cosas Gracias